qué tal señores bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy quiero enseñarles esto vean esto es lo que tiran en los estados unidos un refri de la marca world pole algo así esto literalmente va para la basura está muy muy bueno lo han cuidado muy bien en otras ocasiones acá enfrente le ponen un papelito diciendo gratis pero hoy no vean ustedes dígame usted qué es lo que tiene esta refri dígame usted qué de malo tienen y se abren las dos puertas esto es una belleza pero lastimosamente que aquí en los eeuu por una falla muy muy sencilla y pequeña lo tiran a la basura y allá en mi país lo repara vean este es el congelador obviamente está sucia pero una limpiadita y queda bien esta es una belleza a ver opina usted cerremos cerremos así nomás esto va para la basura señores ahorita tomaré decisión si me lo llevo o se queda pero así es esto los tiran porque pueda de que una fallita muy pequeña y y pues estamos en un país donde a la basura y comprar otro nuevo al cabo que está al alcance del bolsillo así es la vida de aquí de los eeuu saludos nos vemos un buen día vean ustedes nos vemos hasta en un otro vídeo nuevo adiós Gracias.